Carlos Raúl Hernández es profesor titular además de la Universidad Central de Venezuela y bueno, nos va a ayudar a comprender un poco desde su perspectiva cómo funciona la política de Venezuela en el contexto internacional y por qué no ver un poco también lo que está pasando dentro de nuestro país y quisiera comenzar por eso, ha venido ganando terreno Venezuela y cuando digo Venezuela me refiero al gobierno de Nicolás Maduro sobre la región o sigue estando muy presionado por la comunidad internacional, ¿cómo lo ve? Bueno, yo creo que hay que comenzar por evaporar una bruma que se creó aquí y que creó el movimiento de 2019 y la manera como la oposición ha ejercido su papel que es confundir el Estado venezolano con el gobierno cosa que le ha hecho un gran favor a Chávez porque cuando los venezolanos hablan en Venezuela y en el mundo a favor de bloqueos como por ejemplo esto que hemos visto con Trump apoyando políticas antinacionales contra Venezuela bueno, quien aparece como la defensa del territorio nacional y de la soberanía es el gobierno y la oposición aparece como una fuerza extraña, colonial y distinta de los intereses nacionales ellos no se dan cuenta que cada vez que favorecen una posición de una potencia extranjera contra Venezuela lo que están es ahorcándose con su propia sobra y creando la impresión de que hay quien defiende los intereses nacionales del gobierno por eso cada vez que dicen, cada vez que Venezuela obtiene un éxito con Venezuela, no estoy hablando del gobierno por eso a quien atribuírselo no, pero es que además se suicidan con eso porque entonces lo que te decía quienes aparecen representando los intereses de Venezuela es el gobierno mientras la oposición aparece antinacional, aparece neocolonial bueno, entonces eso es lo que acaba de ocurrir en Brasil es decir, ¿qué se ganó con que los famosos casi 60 países hubieran dedicado una ofensiva contra Venezuela? nada, ¿qué se perdió mucho? porque los venezolanos nos convertimos en unos parias internacionales y que además los objetivos de remoción del gobierno no se lograron ahora es que estoy responsable de 2019 y los que en otras partes del país celebran cuando Venezuela la castigan en el mundo diplomático no se dan cuenta del daño que le están haciendo a los venezolanos ahora eso los condena del punto de vista de la opinión popular en Venezuela ellos no se dan cuenta pero aquí en 2019 se trazó una raya una raya roja como dicen ahora en términos bélicos antes era una raya oposición-gobierno ahora es una raya entre los agentes internacionales infiltrados en la oposición y los que no están de acuerdo con ser sujetos u objeto de la política de las potencias contra Venezuela entonces eso es lo que ha ocurrido en Brasil en Brasil-Venezuela después de las 50 países y el grupo de Lima y toda aquella cantidad de locuras que no pudieron terminar de doblegar al gobierno de Maduro por cierto bueno ahora sencillamente Venezuela como Estado Nacional está adquiriendo la posición que le corresponde que es beneficiosa para todos los venezolanos no solamente para el gobierno pero Venezuela en términos de reconocimiento de legitimidad de su institucionalidad hablando un poco de eso claro el Estado-Nación venezolano es que hay que ser demasiado tonto para confundir el Estado-Nación de Venezuela con el gobierno esas son dos cosas totalmente distintas y yo las aprendí en una cosa que llamaban formación moral y cívica en bachillerato no sé si todavía esa materia la dan sí recuerdo algo de eso por ahí ahora la figura presidencial o la aceptación internacional porque vimos ciertos o ciertas posturas incluso de presidentes de izquierda como el mismo presidente de Chile refiriéndose duramente y haciendo duros llamados de atención al presidente venezolano como una forma de llamarlo a la rectificación en algunos aspectos ¿cuál es la lectura que se pueda dar a esto? bueno yo creo que lo que pasa es que la decadencia del liderazgo es global es decir Borix que bueno Chile se salvó del plan que tenía Borix la constituyente de Borix era una de las cosas más aberrantes que se ha podido leer en ninguna parte y por eso los chilenos la rechazaron era toda esa moda de la agenda de la agenda 2030 pero exagerada eso que estimula la sexualidad de los niños es decir prácticamente niega el sexo biológico toda esa locura que estamos viendo que salen derrotadas en todas partes bueno esa era la la constituyente que tenían prevista en Chile la constitución que tenían prevista y fue derrotada ahora Borix que era el padre de esa constituyente y de esa constitución se convierte en el crítico fundamental cuando los chilenos se les salvaron de milagro el crítico fundamental de otros en vez de mantener una actitud más discreta ahora yo lo que creo es que la política no debe ser ideológica ni en el plano internacional ni en el plano nacional la política obedece a intereses prácticos a intereses concretos y sobre todo a la moderación que obliga a la convivencia entre países y entre fuerzas políticas si lo que yo he pedido que se practique en Venezuela que es no a los extremismos a los radicalismos y a las locuras es lo mismo que propongo a escala internacional ¿por qué el mundo pudo salvarse de una guerra atómica? porque los americanos y los rusos y los soviéticos en aquel entonces lograron hacer políticas no ideológicas si lograron entender tú eres una fuerza yo soy otra vamos a competir por debajo pero no vamos a confrontarnos porque la humanidad está en juego ahora eso es lo que hay que practicar en la política en general ahora esa confesión de Trump tan curiosa tan interesante de haber podido apoderarse del petróleo venezolano y que no se logró y que ahora se le está comprando el petróleo al dictador así literalmente lo decía bueno lo que pasa es que Trump marca la decadencia de los gobiernos americanos la decadencia es decir la regresión la decadencia y la obsolescencia de los gobiernos americanos es decir Trump es un energúmeno un presidente tercermundista que fue que estuvo a la cabeza de la potencia más grande del mundo y Biden es lo mismo es un presidente tercermundista conflictivo que no tiene sentido diplomático que quiere imponer su política a rajatabla y en ambos casos en el caso de Trump y en el caso de Biden están logrando objetivos es decir se le han volteado será producido lo que Maquiavelo llamaba efectos perversos los resultados que le está dando sus acciones son totalmente contrarios a sus objetivos Biden acabó con la estabilidad geopolítica del mundo y ahora el mundo está contra él hay una nueva correlación de fuerzas internacional en la que los Estados Unidos están bastante solos tenemos que hacer una pausa breve pero al regreso me gustaría profundizar en Venezuela la crisis general que ha vivido el país durante los últimos años el momento en materia de derechos humanos la violación sistemática de derechos humanos como lo denuncian algunos sectores y la presencia de la corte penal internacional investigando crímenes de lesa humanidad que no es poca cosa un corte obligatorio para las 7 ya regresamos y la presencia Gracias por ver el video.